La Municipalidad de San Carlos adquirió una planta de tratamiento, clasificación y disposición final de residuos. ¿A esto se dedica la firma de ISA? Sí, una de las ramas que tiene es el tema de residuos. ¿Cómo son las características de esta planta que acaba de adquirir la Municipalidad de San Carlos Centro? Bueno, tiene una tolva de recepción, que sería un foso, donde vuelcan la basura, una cinta de elevación, que eleva toda esa basura a una cinta de clasificación donde están los operarios clasificando manualmente. Lo que se clasifica siempre es, bueno, lo orgánico para hacer compost, lo inorgánico que pueden ser papel, cartón, plásticos, vidrio, y después tiene una cinta de elevación que todo lo que no se clasifica va a un carro y eso es lo que se vuelca después al vertedero, digamos. Y con este sistema, si antes iba el camión directamente a volcar, ahora lo que va a ir al vertedero va a ser entre el 15% y un 20% del total de la basura que se recolecta. ¿La planta la fabrica íntegramente la empresa de ISA? Sí, nosotros hacemos toda la planta y todos los equipos que pueden anexarse después también, ¿no? Es una empresa de Rafaela, ¿no? Sí, es de Rafaela, 100% de capitales argentinos, así que es la que tiene mayor trayectoria en el rubro, en la Argentina, es la más grande y creo que es la más grande de Latinoamérica también. Tienen estas mismas experiencias, imagino, ¿no? En otras localidades donde también se está hablando y llevando adelante proyectos sobre el tratamiento de la basura, ¿no? Como es San Carlos que recién se suma ahora. Claro, y hacemos para diferente capacidad, por ejemplo, el 9 de octubre se inauguró la planta de Rosario, que es gigante por la cantidad. Después vamos a inaugurar la de Ezeiza también, tenemos más de 100 plantas instaladas ya en todo el país y algunas que hemos exportado. En cuanto a aquí la planta de San Carlos Centro, ¿cuándo estaría esta ya aquí en la ciudad? Lleva un tiempo determinado, imagino, armarla y demás. Y yo calculo que en 120 días ya está funcionando. Desde hoy que se firma el contrato. Desde hoy que se firma el contrato, exactamente. ¿Se puede decir el costo de esta planta? ¿Se puede mencionar? Sí, fueron 180 mil pesos, más o menos, por ahí, sí. Así que para los primeros meses de 2014, San Carlos ya podría estar comenzando a utilizarla. Exactamente, sí. Para los primeros meses del año que viene ya tendrían la planta funcionando y, bueno, la comunidad también debería ayudar bastante separando en origen, digamos, en sus casas, todo lo que es orgánico y lo inorgánico. Entonces es mucho más fácil y se recupera mucho más. Bien.